Pero que no es nada dulce, confundió un policía en Polonia con un árbol. Ahí lo ven picoteando al oficial, quien no puede contener la risa. Nos queremos hasta ir así, riéndonos mucho. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.